Inicialmente la actividad se iba a llevar a cabo el 14 y 15 de octubre, sin embargo, por las afectaciones climáticas se tuvo que suspender y ahora la segunda edición de la Feria del Pan será el 4 y 5 de noviembre. Será en Plaza Monte General desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Unas 13 empresas dedicadas a la panadería estarán presentes. Los detalles se dieron a conocer en una conferencia de prensa que se realizó en la alcaldía. Que estén ahí para que degusten de los panes tan ricos que hay, del aroma deliciosa que despide ese pan, que al final supongo que vamos a hacer lo mismo que el año pasado, Melvin, de poder hacer unos remates de unos queques lindos, porque la vez pasada había mucha variedad de queques y pudimos hacer unos remates de queques. Eso significa que damos a conocer la producción tan linda y tan buena, tan exquisita que tenemos en Pérez Celedón, pero además de que la gente va a gustar y a aportar por un queque que quiere llevarse porque tiene un diseño muy lindo. Lógicamente la degustación es lo que mucho la gente aprovecha en el centro comercial. Venta, los están, pueden vender lo que quieran, lógicamente enfocado en el pan. También hay charlas. Este año eliminamos un poquito las charlas porque comprobamos el año pasado que la gente, muy poca va a charlas, la verdad. La gente por lo general va a degustar, a compartir con los niños, a embararse en delustre. Eso es lo que les gusta a la gente ir al centro comercial en la feria del pan. Vamos a tener actividades culturales, eso sí, bailes, danza, vamos a tener presentaciones artísticas de grupos locales que ya han ofrecido su talento para desarrollarlo durante la feria. Estamos muy, muy comprometidos con la actividad. Tenemos más que todo pequeños microempresarios que igual el objetivo es darlos a conocer en la feria y que puedan ofrecer sus productos y además darse a conocer, que va a ser un tema bastante importante, verdad, porque en la zona manejamos mucho lo que es, este, hacer, que se maneja la situación del pan, verdad, que hay varias empresas que lo realizan. Los recursos que se generen serán para dos organizaciones, la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno y la Asociación Corazones Abiertos. Cada stand, cada stand paga un derecho, creo que anda por los 30 mil o 40 mil colones, no tengo el dato exacto, y también las empresas grandes de la meseta central aportan un patrocinio. El patrocinio es que dan un monto X, dependiendo lo que ellos quieran dar, lógicamente lo puedo ponerles como un monto exacto. En la Municipalidad de Pérez Celedón hacen un llamado a la población para que participen y a la vez colaboren. Entonces, así es que los invito de una manera muy especial para que seamos partícipes de este evento, y va a ser en Monte General, decirles que, aunque es un mes que ha estado afligido, pasado por agua, con muchas personas que sufrieron pérdidas materiales, pero que son pérdidas, que son familias que están enlotadas, digámosle así, y una familia que perdió a un ser querido, un varón también, decirles que a pesar de todo eso, la vida continúa y después de una tragedia o de un rato desagradable, uno necesita encontrar en qué distraerse. Los organizadores esperan un éxito en esta segunda Feria del Pan.